¿Tienes un PC con una gran pantalla y pasas muchas horas trabajando en él? ¿Sabías que es posible partir la pantalla en 2 en Windows 11? De esta manera, en una ventana podrás tener, por ejemplo, un procesador de texto y en la otra ventana podrás tener vídeos de YouTube. Bien, ¿y cómo se hace? Pues a continuación te voy a enseñar dos métodos para dividir la pantalla en 2 en Windows 11. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web que es esta, con toda la información y todos los pasos que vas a ver en este videotutorial. Por si te pierdes a lo largo de este vídeo, que tengas este artículo para poder consultarlo y conocer los pasos que en él se presentan. Pero ya verás que es muy sencillo. Bien, tal y como podéis ver, pues tengo aquí una ventana de un navegador, tengo aquí el explorador de archivos, aquí tengo el Microsoft Store abierto, incluso el Paint. Pues te voy a enseñar cómo puedes dividir la pantalla en dos con dos de estas ventanas. Bien, el primer paso será a través de un atajo rápido de teclado, que no es más que una combinación de teclas. Lo único que tendremos que hacer es poner el cursor de ratón sobre la ventana que queramos fijar en uno de los laterales, ya sea izquierda y derecha, y pulsar la siguiente combinación de teclas. La tecla Windows, que es la tecla que está justo a la izquierda de la barra espaciadora, entre Control y Alt, y a la vez tendremos que pulsar tanto izquierda o derecha dependiendo donde queramos fijar la ventana. Así que nada, vamos a ver cómo se hace. Dejo el cursor del ratón situado en la ventana que quiero fijar, por ejemplo, a la izquierda, y pulso la tecla Windows y pulso la tecla izquierda. Así que nada, dejo aquí el cursor, pulso la tecla Windows y la tecla izquierda. Y automáticamente la pantalla se divide en dos. A la izquierda aparece lo que sería la ventana que he desplazado a la izquierda, y si os fijáis a la derecha aparecen las miniaturas de las demás ventanas que tengo abiertas. Pues tan solo tendremos que elegir la ventana que queramos fijar en el otro lado de la pantalla. En mi caso, pues quiero fijar, por ejemplo, el explorador. Y tal y como podéis ver, pues la pantalla ha quedado dividida en dos. Se ve un poquito mal porque la ventana es... O sea, lo que es el monitor es un poco pequeño, pero esto en monitores panorámicos es bastante efectivo. Incluso puedes dividir la pantalla incluso en cuatro. Bien, pues este sería uno de los métodos, ¿vale? ¿Y cómo sería el siguiente? Pues el siguiente también es muy sencillo. De hecho, es más sencillo que el anterior. Como sabes, es posible mover las ventanas a lo largo de la pantalla. Para ello tendremos que situar el cursor de ratón en la parte superior de la ventana. Hacemos clic con el botón izquierdo y podremos mover la ventana, podremos desplazarla. Pues podemos fijar una de estas ventanas en el lado derecho o en el lado izquierdo, desplazándola a todo lo que dé hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, cojo esta ventana, la empiezo a desplazar, la llevo a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda y la suelto. En el momento que aparezca una sombra con la situación de la ventana y lo suelte, se va a quedar aquí fijada. Y ya podremos seleccionar otra de las miniaturas y tal y como podéis ver, aparecerá en el otro lado de la pantalla. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el explorador de archivos. Yo tengo el explorador de archivos, lo voy moviendo y ahora lo voy desplazando hacia la izquierda y lo suelto. Y tal y como podéis ver, queda fijado en este lado de la pantalla. Ahora tan solo tendremos que seleccionar una de las miniaturas que queramos fijar en otro extremo y tal y como podéis ver, pues se divide. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos partir en dos la pantalla en Windows 11. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!